Bienvenido a Master Challenger, aquí encontrarás las mejores batallas de KOF. Para más batallones así, dale me gusta y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ присpósitarias conmeldas! ¡Copridaína! ¡Copridaína! ¡Gracias! ¡Das en el retrato de amor! ¡Coprida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!